Música Me enamoré Por esa tibieza que tienes, todo lo que tienes Por la suya loca que solo vives que amo Un amor que es padre, te dejó todo mi ser Me enamoré Como solo un niño pequeño suena el amor Como una gaviota que vuelve en busca del sol Para ser el aire que victora por nuestro amor Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Como solo un niño pequeño suena el amor Como una gaviota que vuelve en busca del sol Para ser el aire que victora por nuestro amor Me enamoré 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 Mi vida Mi vida no vale nada No vale nada Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré